¡Démosle un aplauso a estos 71 espíritus de héroes que fallecieron en nuestra tierra y que hoy Colombia y el mundo rinden homenaje a estos héroes de Brasil, al Chapeco, al club chapecoense de Brasil, periodistas y tripulación, directivos de este gran club que venía a jugarse la gran final con Atlético Nacional. ¡Un aplauso por favor para ellos en el cielo!